A los pies del Dios de amor para darte adoración A los pies del Rey por la eternidad En espíritu y verdad te vamos a adorar Quiero compartir algo que me sucedió hace algunos meses Estando orando, el Señor me dio una... A veces tú sabes que el Señor nos muestra imágenes y sentires Para despertar en nosotros un deseo O para despertar en nosotros una revelación Abrirnos los ojos y ver algo que está en el espíritu que es real Pero que no entendemos Y el Señor me habló con un símbolo que nosotros tenemos Tenemos mucho aquí en la casa Nosotros somos una casa muy profética Mira, tenemos espada, tenemos callado, tenemos lanza Tenemos red, tenemos escudo Tenemos altar, tenemos talí, tenemos banderas Y tenemos esto, este cuerno Que también, cada cosa que nosotros vemos aquí Hermanos, no es que nosotros decimos Bueno, es que las banderas La naranja pega con los ladrillos Y la blanca pega con las cortinas, qué sé yo Y bueno, pues vamos a poner esto Porque esto es lo que tienen todas las iglesias Sino cada cosa que nosotros tenemos aquí Es porque cada símbolo tiene un mensaje detrás Y cada símbolo tiene una palabra O tiene una revelación La espada, el callado, la lanza Son lugares y moveres por donde el Señor nos ha traído En todos estos años Y que nosotros pudiéramos recordar Pudiéramos recordar lo de la lanza En los colaboratones, lo de la espada Y el escudo ese que hay ahí, esa escuela de profetas Fue cuando comenzó el altar de los jóvenes Hace, no sé, los años ya Pero ahí empezamos llamándose escuela de profetas Y éramos ahí los jóvenes de la congregación Y poco a poco, ahí con el pastor Juan Carlos comenzó Y poco a poco fue avanzando y creciendo Hasta, bueno, convertirse en el altar que tenemos hoy Todos los viernes en la noche Así que ahí está como símbolo para recordar Lo que un día el Señor comenzó Para que nos enfoquemos y no nos salgamos del camino Y el Señor me hablaba en relación A este elemento, a este elemento, a este cuerno Este cuerno se llama trompeta también O shofar en el original Y esta palabra significa, fíjate La palabra shofar o lo que tengo en la mano Significa brillar O significa también estar o hacer algo hermoso Significa hermosura o belleza También hacer una incisión o corte Incidir, 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 corneta o cuerno curvo Algo que es aceptable, bueno o espléndido Fíjate todo lo que significa este cacharro aquí medio feo Que tengo en la mano Pero significa brillar Significa hacer algo hermoso Hermosura, hermosura, belleza Hacer una incisión o corte, incidir Algo que es aceptable, bueno o espléndido Trompeta o bocina Pero claro, como tú podrás ver Esto no es algo espléndido No es algo hermoso No es algo que brilla No tiene nada de brillo Este es bien mate Hay cuernos muy bonitos Con un barniz, con un pulido Estupendo Este parece que no le han dado mucho Mucho maquillaje Sino que está, si se nota El paso de la máquina por aquí Pero está bastante natural Por así decirlo Entonces, ¿por qué significa esto? ¿Por qué significa brillar o espléndido O algo que es aceptable delante de Dios? No es por el elemento en sí Sino es por lo que este elemento puede hacer Por lo que esto puede provocar O puede producir Esto es una corneta o una trompeta Que era muy usada Este tiene un uso de más de 4.000 años De más de 4.000 años El pueblo de Israel, sobre todo Está utilizando este cuerno Para diferentes razones Con diferentes razones Y fíjate, por ejemplo Por ejemplo, en la fiesta de Rosh Hashanah Se hacen 100 sonidos del shofar Diferentes Se hacen 100 sonidos Este cuerno puede hacer muchos sonidos Diferentes Y los sonidos Algunos de ellos Por ejemplo, el tekiah O tekiah Significa la explosión o el toque Es un sonido claro Extendido Como de trompeta Es un sonido fuerte Extendido Y significa reconocer que Dios es rey Es decir, cuando Cuando un 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 trompetero Tocaba la trompeta En la forma de tocar Estaba mandando un mensaje Al pueblo Pero estaba mandando un mensaje también A los A los aires A los cielos Y estaba declarando algo Fíjate ¿Qué declaraba? Ese toque Tekiah O tekiah Estaba declarando Reconocer Que Dios es rey Hay otro toque Que se llama Teruah O la alarma Son nueve notas pequeñas O más En Estacato No sé qué es eso En una rápida sucesión Tu 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 Nueve Nueve veces Su significado Es el de un pedido Un pedido por piedad A Dios O sea, cuando El trompetista Tocaba nueve veces Tu 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 Era como un pedido De piedad a Dios Chevarín O el quebrantamiento Significa En 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 castellano Tres notas cortos Tres notas cortas En suspiro suave Significa Ser doblegado O roto Frente a Dios Ese es el significado Y otro más El último Que te comparto Para no Aburrirte demasiado Tekiah Gedolah O el gran sonido O la gran tekiah Esta Es una nota aguda Sin corte Alargada Mantenida al máximo Según el aguante Del trompetista Lo cual significa Que Dios está llamando A su gente Para venir a él Y esto Se refleja en muchas Muchas partes De la Biblia Luego tenemos el toque Que es el que decía El pastor Fernando Seis cortos Y uno largo No sé lo que significará Pero hermanos Para nosotros Tiene mucho significado Cuando se sonaba Tu 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 Y el último Tu tu Y ahí hermanos Se desataba algo tremendo Esto no sé si es Tekiah Teruah Chevarín No sé que lo que significa Pero será Fernando Vergara Madre y Fernando Vergara Y ahí se liaba hermanos Se liaba cuando Cuando el pastor Estaba ahí con el Con el cuerno Entonces Este Este instrumento Porque es un instrumento Tiene la capacidad De provocar sonidos Y esos sonidos Tienen un significado Para las personas Que Que escuchan O yo diría Que Y claro Personas que entienden El El significado De los diferentes sonidos Pero Aunque Aunque Hay personas Que no conocen El significado De los sonidos Sin embargo Su espíritu El espíritu Reconoce Lo que viene de Dios Si Todo lo que es de Dios Todo lo que viene de arriba Todo lo que viene del cielo Es reconocido Por aquellos Que tienen el espíritu santo Y saben reconocer Una Una llamada A veces cuando Hermanos Eso es lo bonito Del lenguaje del espíritu Lo bonito del lenguaje del espíritu Es que no hay confusión Fíjate que curioso Que en el En la En la torre de Babel Dice que cada uno Hablaba Una Una sola lengua Y que Dios Le confundió las lenguas Porque estaban unidos Para Para el mal Y Y Dios le confundió la lengua De repente Uno Pues comenzó a hablar En una lengua extraña Y el otro decía Oye ¿Qué me estás diciendo? Y Y ahí comenzaron Los Los diferentes dialectos De la tierra Y así Sucedió En la historia En los diferentes Idiomas Y dialectos De los pueblos De las naciones Pero fíjate que Cuando Cuando viene el espíritu santo En el día de Pentecostés Él Lo que quiere Es Que no haya confusión En su pueblo Y fíjate que Dios No nos manda a nosotros A estudiar hebreo Que dicen que el hebreo Es la lengua La lengua del cielo Y Y es una lengua Pura Y fíjate que Una curiosidad del hebreo Es que si tú quieres insultar A una persona Lo tienes que hacer En otro idioma Porque en hebreo No hay insultos O sea El idioma hebreo No tiene insultos Si tú quieres insultar A una persona Tienes que decírselo En griego En castellano O en el idioma Que tú quieras Todos los idiomas Tienen sus insultos ¿No? Zarrapastroso Pincha flauta Que se yo Pero Pero el único El único idioma Que no tiene Que no tiene insultos Es el idioma hebreo Pero Dios no nos manda Y no nos dice Oye para entrar al cielo Tú tienes que estudiar hebreo O para poder Claro es bueno Para poder entender La escritura En el original Pero no es una condición Para tú ser un cristiano Lleno del Espíritu Santo Pero fíjate que sabiduría Es la que tiene Dios Que cuando Él El Espíritu Santo viene Lo que hace Es que quita la confusión ¿Sabes cómo lo hace? Dándole al pueblo Un solo idioma Un solo idioma O sea En Babel Dios Confunde las lenguas Y por eso se llama Babel Confusión Dios confundió las lenguas Y le dio A todos los que estaban unidos Le dio una lengua diferente Para que se dispersaran Pero En Pentecostés Dios Le dio Dios le devolvió Otra vez A todos Una misma lengua Para que se unieran Y nosotros Algo hermoso Hermanos Porque nosotros Podemos dar un mensaje En el Espíritu Sin embargo Ni siquiera para mí Puede tener significado Yo estoy hablando En lenguas Y puede ser que para mí No tenga significado Pero alguien está Escuchando Ahí Y Dios le está hablando Le está interpretando De acuerdo Al lenguaje De su necesidad Eso es lo que dice El apóstol Pablo Que En la oración No sabemos Ni siquiera nosotros Orar como conviene Pero el Espíritu Intercede por nosotros Con gemidos Indecibles Y el apóstol Pablo También le dice A los corintios Que cuando Nosotros oramos En el entendimiento Todos nos entendemos Porque hablamos El mismo idioma Pero cuando hablamos En el Espíritu Nosotros por el Espíritu Hablamos misterio Entonces Quiero decirte Hermanos Que quizá Una persona Que no No ha sido nacida Del Espíritu Santo Nunca va a entender El lenguaje de Dios Ahí Yo me sorprendo De que hay personas Que estudian la Biblia Y que no son creyentes Hay teólogos Que no son Nacidos de nuevo Yo digo Esa persona No puede entender Jamás Va a poder entender La Biblia Porque la Biblia No se puede entender Con el razonamiento humano Sino que necesitas Claro que sí Unas herramientas Básicas Pero sobre todo Lo que una persona necesita Es tener el Espíritu Santo Porque el Espíritu Descodifica Lo que está codificado Revela los misterios Los secretos Escondidos De la palabra de Dios Entonces Tenemos que Hacernos expertos En saber Discernir Y saber Entender Los sonidos Que vienen de Dios Los mensajes Que vienen de Dios Las cosas Que vienen Del cielo Y para eso Nosotros tenemos que tener Nuestro Espíritu Abierto Así que hermanos Yo muchas veces Estando en momentos Adorando al Señor Nosotros estamos Quizá con los instrumentos Tocando una melodía O estamos cantando algo Pero el Señor Te está hablando a ti Una cosa diferente O el Señor está Diciéndote algo a ti A nivel personal El Señor está Incidiendo en alguna área En tu vida Donde no está bien Y entonces Está tratando Con esa Con esa situación Con esa cuestión Pero nosotros Estamos en otra Nosotros estamos Quizá adorando a Dios O estamos Ministrando a Dios Pero Entonces En ese Ambiente En ese ambiente Comienzan a A suceder cosas Y comienzan a A pasar cosas Y comienza Dios A revelar cosas Y comienza Dios A A Manifestar Su poder Y su naturaleza En aquellos Que tienen Realmente Su corazón Abierto Al Señor Amén Y eso Hermanos Tenemos que Tenemos que provocar Momentos así Momentos donde estamos En ese En ese ambiente De Dios Y permitir que Dios Nos dé Nos dé su mensaje Entonces Este A la persona Encargada De soplar el shofar Se llamaba shofarista Es llamado Tokea O literalmente El explosionador O quien hace La explosión También es llamado Baal Tequía O maestro Del sonido O la explosión Y el requisito Para este honor Es ser un estudiado En la palabra De Dios Y temeroso De Dios O sea que para soplar Este No se ponía Cualquiera Sino que El que Tomara este Este cuerno Tenía que ser Un hombre Una mujer Temeroso De Dios Y estudioso De la palabra De Dios Una persona Estaba Ahí Consagrado Realmente Al Señor Este Este shofar Es un elemento Muy profético En Israel Y su misión Era avisar Hacer un llamamiento Que tiene que ser Escuchado Por el pueblo Para provocar Una reacción ¿Sí? Avisar Hacer un llamamiento Que tiene que ser Escuchado por el pueblo Para provocar Una reacción Se tocaba En las fiestas Solemnes Como inicio De las mismas O como conclusión También la Biblia Fíjate que declara Que la segunda venida De Cristo En primera De tesalonicenses Dice que va a ser Precedida por un Sonido Del cuerno De carnero Yo no sé Cómo va a ser Eso hermanos Yo no sé Qué amplificador Tiene Dios En el cielo Pero cuando Cuando desde el cielo Se toque el shofar Se toque la trompeta Eso va a sonar Eso va a sonar Hermano Que va a hacer Temblar Los cimientos De la tierra Y los muertos Van a Van a Resucitar O sea El toque Del shofar Del cielo Va a provocar Que los muertos Resuciten Va a llamar A todos Los que están muertos El mar Va a echar A sus muertos La tierra Va a echar A sus muertos Y va a haber Una reacción De la tierra Ante el toque Del shofar Y la gente Sabrá Que Cristo Viene En las nubes A rescatar A su pueblo Aquellos que han sido Redimidos De todo pueblo De toda tribu De toda lengua Y nación Puedes darle un aplauso Al señor Por eso Aleluya Dice Juan Que oyó Como una voz Como un sonido De trompeta Cuando hablaba En la visión De Apocalipsis Capítulo 1 Dice que Se dio la vuelta Para ver Quien era el que hablaba Y dice que su voz Era como Como sonido De trompeta Como estruendo De muchas aguas O sea que El sonido Del shofar Es como la voz Mima de Dios Penetrando Y dando En el espíritu Del hombre El mensaje En Apocalipsis Capítulo 8 El shofar Es tocado Por las huestes Angelicales Ahora Fíjate hermanos Que como instrumento No se puede tocar Solo Este instrumento Puede estar años En una mesa En un lugar Puede estar Todo el tiempo Que quieras Y este Este Elemento Necesita Un shofarista Necesita a alguien Que lo toque Y que sepa darle La La interpretación A este instrumento Para Para hacer sonar Las diferentes Los diferentes sonidos Y aquellos Que están escuchando Entiendan Que es Lo que Dios Le está hablando Entonces Este Es un instrumento Que viene De viento Que recibe El soplo Del sacerdote El cual pasa Por las paredes Interiores De Este Es como Ha sido Procesado Y pasa por las paredes Interiores Y cuando sale Provoca El sonido Están deseando Que lo toque ¿Verdad? Están pensando ¿Cuándo lo va a tocar? No estoy No estoy Escuchando nada De lo que está diciendo Que lo toque ya Que lo toque ya Bueno al final Lo tocaría A ver si me sale A ver si luego No queda un ridículo Pero Espérate Y luego Y luego lo tocamos Así que Escucha el mensaje Entonces El mensaje Que Dios me ha dado Hermanos Con este Elemento Yo estaba orando Y Y el Señor Me hacía entender De que yo era una trompeta Y de que De que nosotros Éramos trompetas De Dios Y Y yo empecé Ahí en un momento A A intentar Ver A descifrar Lo que Dios Me quería hablar Y me quería decir Y Y pensar en algunos textos De la palabra de Dios Donde dice Lo que nosotros somos Y Intenté Encontrar Algún texto Así en mi mente En mi base de datos Que dijera Que vosotros Sois trompetas De Dios Y la verdad Que no 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 Me acordaba De ninguno No me acordaba De ninguno No di con ningún Texto específico Pero Toda la Biblia Está llena De De Está implícitamente Escrita Para que Nosotros Como sacerdotes Como hombres de Dios Podamos ser instrumentos En las manos Del Señor Y ahí sí que está La Biblia llena De De esas De esas referencias Entonces El Señor me decía Que yo era Una trompeta Que nosotros Éramos La iglesia Somos como Esas trompetas Que tienen que ser Sonadas Con autoridad En la tierra Como instrumentos En las manos Del Señor Fíjate lo que dice Segunda de Corintios Capítulo 5 Te invito a que A que vengas ahí Segunda de Corintios 5 18 Aleluya Segunda de Corintios Capítulo 5 Verso 18 Y todo esto Procede de Dios Quien nos reconcilió Consigo mismo Por medio de Cristo Y nos dio el ministerio De la reconciliación A saber Que Dios estaba En Cristo Reconciliando al mundo Consigo mismo No tomando en cuenta A los hombres Subtragresiones Y nos ha encomendado A nosotros La palabra De la reconciliación Por tanto Somos embajadores De Cristo Como si Dios Rogara Por medio de nosotros En nombre de Cristo Rogamos Reconciliados Reconciliados Con Dios Fíjate que aquí Aquí Lo que está diciendo Pablo Es que Él El Señor Cristo Fue un instrumento Para reconciliarnos A nosotros Con el Padre Cristo fue como Como un elemento Que tenía El aliento De Dios Y por el cual A través de Cristo Procedía Había espíritu Había neuma Y el Padre Hablaba A través del Hijo Actuaba A través del Hijo Y a través De esa actuación Del Padre En el Hijo Él Vino Y nos reconcilió A los que estábamos Perdidos Al hombre Y a la mujer Nos reconcilió Con el Padre Y nos tomó De las manos A ambos Y de repente Ahí nos reconcilió Entonces Dice Pablo Dice Pablo Que Y nos ha encomendado A nosotros La palabra De la reconciliación Por tanto Somos embajadores De Cristo Escucha Como si Dios Rogara Por medio De nosotros En nombre de Cristo Rogamos Reconciliados Con Dios ¿Cómo veía yo esto? Yo veía Que nosotros A cada rato Estamos sonando La trompeta A cada rato Nosotros Estamos en la calle Estamos sonando La trompeta Nosotros estamos En cualquier lugar En el trabajo En los estudios Y somos personas Somos gente Que están Constantemente Mandando sonidos Mandando palabras Esa palabra Dice Pablo Que es una palabra De reconciliación Como si Dios mismo Soplara a través de nosotros Rogara a través de nosotros Diciéndole a los hombres Reconciliados con Dios Reconciliados con Dios Reconciliados con Dios Dejad el pecado Venir a Dios Reconciliados con Dios Y ese es el mensaje Que Dios nos ha dado A nosotros En la iglesia Un mensaje De reconciliación Amén Otro texto Segunda de Timoteo 3 Versículo 16 Toda escritura Es inspirada por Dios Y útil Para enseñar Para reprender Para corregir Para instruir en justicia A fin De que el hombre de Dios Sea perfecto Equipado Para toda buena obra Fíjate Otra versión Lo que dice En otra versión Dice Toda escritura Dada por el aliento De Dios Toda escritura Dada por el aliento De Dios Es útil Claro porque Hermanos Uno puede usar La Biblia La Biblia La letra De la Biblia Y dice La palabra también Que la letra mata Es decir Nosotros podemos usar La Biblia Y usarla de tal manera Que Hagamos pasarlo mal A algunas personas Sin embargo Lo que procede De Dios Lo que viene Del aliento De Dios Es útil Es útil Es útil Es útil para corregir Es útil para Redarguir Dice aquí La palabra Para enseñar Para reprender Y para instruir En justicia A fin De que El hombre Y la mujer De Dios Sean perfectos Equipados Para toda buena obra Así que ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que Hace que La palabra Tenga utilidad? Que viene Dada por el Aliento De Dios Es como que Dios Desde el cielo Sopla ¿Cómo ha sonado? Es un soplo Celestial Hermano Santo Déjalo ahí Déjalo ahí Que luego Vamos allá A soplar Entonces ¿Qué es lo que Provoca? Lo que provoca Es que Dios Toma La palabra De Dios Dentro de nosotros Y él solamente Tiene que Soplar Entonces Lo que provoca El soplo Dentro de nosotros Da el mensaje Que Dios Quiere dar A los hombres No sé si me están Captando Dios no está Dios no está Emitiendo sonidos Dios solamente da Su aliento Su respiración Él Respira Da su aliento Sobre nosotros Y nosotros A través de nosotros Dios Provoca Los diferentes Nosotros Emitimos Los diferentes mensajes Y los diferentes sonidos A los hombres Por eso somos trompetas De Dios Somos trompetas De Dios Shofares De Dios Segunda de Pedro 1 Versículo 19 Y así Tenemos la palabra Profética Más segura A la cual Hacéis bien En prestar atención Como a una lámpara Que brilla En el lugar oscuro Hasta que el día Despunte Y el lucero De la mañana Aparezca En vuestros corazones Pero ante todo Sabed esto Que ninguna Profecía De la Escritura Es asunto De interpretación Personal Pues ninguna Profecía Fue dada Jamás Por un acto De voluntad Humana Es decir El hombre Nosotros decimos Yo te digo a ti Una palabra Y esa palabra Tiene una Una definición Personal Pero cuando Dios Da una palabra No solamente Él la define Para una persona Para un lugar En concreto Sino que la palabra De Dios No es para Interpretación privada Sino que Hombres Inspirados Por el Espíritu Santo Hablaron De parte de Dios Por eso A nosotros todavía Leemos los Salmos Leemos el Génesis Leemos aún Los libros El libro de Números Que a algunos Parece un poco Complicado Levítico O libros así El libro de Job Proverbios Y esas palabras No son palabras Para que tienen Una interpretación Privada Para un tiempo Y para un lugar En la historia Sino que fueron Dadas por el aliento De Dios Fueron dadas Por el Espíritu De Dios Entonces esas palabras Contienen vida Esas palabras Contienen la vida De Dios Por eso cuando tú Y yo leemos La Biblia Estamos Estamos como Dando bocanadas De aliento La Biblia Nos da El aliento De Dios Porque estas palabras Fueron escritas Fueron escritas Para ti Para mí también Fueron escritas En un En un contexto Oriental Para Muchas de ellas Personas Orientales En un idioma Que no es el nuestro En una cultura Que no es la nuestra Sin embargo El poder que tiene El aliento De Dios La palabra dada Por el Espíritu De Dios Es que puede Traspasar Culturas Contextos Sociales Puede Traspasar Razas Colores Siglos Y siglos Puede pasar Hermanos Siglos En los cielos Y la tierra Pasarán Pero mi palabra No pasará La palabra De Dios Siempre Es actual La palabra De Dios Siempre Tiene Un mensaje Actual Una verdad Presente Para nosotros Por eso nos conviene Siempre leerla Porque siempre Que leemos La Biblia Y siempre Que nosotros La abrimos Con esa reverencia A la palabra De Dios Y realmente Diciendo Señor Como un Panal de miel Señor Ahora dame Tu néctar Dame Dame De la miel Del panal Dame del pan Señor Que sale de este horno Puedes Expresarlo Como tú quieras Que se yo Dame del agua Que sale de este pozo Dame de Te quemas Del aceite Que sale de este olivo Puedes Interpretarlo Como quieras Pero Dios Satisface La necesidad Del corazón Del hombre Y de la mujer A través De la palabra De Dios Porque su palabra De Dios Viene dada ¿Por quién? Por el aliento De Dios Por el espíritu De Dios Entonces hermanos De la misma manera Que el aliento Del sacerdote Hacía sonar el cuerno El aliento De Dios Nos hace sonar A nosotros Y cuando yo recibía Estas palabras Yo decía Wow Hermano Esto es muy Esto es muy Tremendo Cuando yo lo recibía Yo tuve un impacto En mi espíritu Y yo dije Dios quiere Hacerme sonar A mí Dios quiere Provocar un sonido En mí Dios quiere Dios quiere Reconciliar al mundo A través de mí Él está Soplando En la tierra Y él está Y ese aliento Está buscando Trompetas Ese aliento Está buscando Personas Que puedan Que puedan Tomar ese aliento Recibir ese aliento Y a través De nuestra vida Pueda dar Ese mensaje Que va A salvar A muchos Tú puedes creer Que a través de ti Dios puede salvar A personas Que a través de ti Dios puede emitir Cánticos espirituales Que a través de ti Puede Puede Dar Mensajes Por el espíritu Poesías Por el espíritu Puede dar A través de ti Hermanos Canciones Por el espíritu Ay Si tenemos El aliento De Dios El aliento De Dios Va a tomar Lo que nosotros Tenemos Y lo va A convertir En un mensaje Poderoso Que no es un mensaje Natural Sino que va A llegar Al espíritu De las personas Y si nosotros Entendemos eso Hermanos Se nos va a abrir Una puerta De revelación Tremenda En nuestra En nuestra vida Y una posibilidad De dejar De ser Instrumentos Que están Escondidos En un lugar Instrumentos Que están ahí Puestos En una estantería Sino que realmente Nos pongamos A disposición Del shofarista Que es el espíritu Santo Para que a través De nosotros Dios pueda sonar Ese mensaje Poderoso Esa palabra Profética Que es lo que La tierra Necesita La tierra Está cansada De 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 Mensajes De la biblia Dada por personas Que no son Trompetas de Dios Son trompetas Obstruidas Y usan La palabra De Dios Pero la gente No se convierte La gente No entiende La palabra De Dios Porque las trompetas Que están dando Esa palabra Están obstruidas Y otra cosa Que me decía El Señor Quita la carne Del cuerno Quita la carne Del cuerno Hermanos Vosotros veis Este cuerno Y este cuerno Ha pasado un proceso Entonces Hasta llegar aquí Ahora te voy a explicar El proceso Que tiene este cuerno Para Para Cuando Salió Del animal Porque este Este cuerno Estaba en la cabeza De algún animal Hace algún tiempo Pero que Que Alguien Lo arrancó De la cabeza De ese animal Y comenzó Un proceso Con él Y el Espíritu Santo Me decía Yo quiero Yo quiero Procesarte A ti Yo quiero Yo quiero Hacer contigo Una obra De un Procesamiento Para que tú Llegues a ser Esa trompeta Que yo quiero Que tú seas Amén Vamos a ver Ese proceso Amén Tengo aquí Una lista De las cosas Yo pensaba Que era más sencillo Hermanos Pero me he dado cuenta De que De que es más complicado De lo que yo pensaba Y que Y yo me he sorprendido Con algunas de las cosas Que se necesitan Para esto Primero Lo que tiene que hacer La persona El artesano Es seleccionar El cuerno El cuerno No podía ser De cualquier animal Tenía que ser De un animal Puro O de un animal Que era Puro De acuerdo A la ley De Dios No podía ser Un animal Inmundo Porque ya Entonces El cuerno No valía Se indisponía O sea Tenía que ser El cuerno De un carnero De una vaca Pero animales Siempre limpios Entonces Cuando Cuando tú le quitabas El cuerno A ese animal Le dabas Un valor elevado O sea Dios le dio A ese animal El cuerno Y ahora Lo toma Para a través De él Y a través Del proceso Que va a hacer Con él Que tenga Un sonido Más elevado Y es hablarle Hablarle De parte de Dios A los hombres Así hermanos Nosotros Dios nos saca Del mundo Nos arranca De aquello Donde Donde fuimos Puestos Donde el reino De las tinieblas Nos puso Y somos Y fuimos Arrancados De ahí De ese lugar Para darnos Dios Entonces Ya no solamente Para irnos Para el cielo Sino para todo El tiempo Que estemos En la tierra Darnos Un uso Elevado Tener un uso Elevado Aquí en la tierra Segunda cosa Segundo proceso Meter el cuerno En agua Hirviendo Se hervía agua Y se metía el cuerno De esta manera Afloja El hueso interno Del cuerno Este Este cuerno Por dentro Por esta parte Aproximadamente Desde la mitad Hasta aquí Lleva como Un Una especie De Hueso Gelatinoso Cartílago Yo no sé Cómo llamarlo Tuétano Bien Bien recio Que llena Todas las paredes Del cuerno Toda esta pared Aproximadamente De la mitad Para acá Entonces El artesano Lo metía en agua Hirviendo Y lo tenía Ahí un buen rato En agua hirviendo Y después Sacaba Sacaba el hueso Este Golpeándolo Con un martillo Dándole golpes Los golpes No podían ser Demasiado fuertes Porque si no Podías Podías Romper El cuerno Porque aunque esto Es hueso Pero si tú le das Muy fuerte Llegas a Puedes Astillarlo O puedes Hacerle una grieta Y ya no va a sonar Igual Entonces el artesano Una vez que lo ha sacado Del agua hirviendo Tiene que ir dándole Golpecitos Así suaves Por todos los lados Algunos Pá Algún golpe más seco Entonces Lo que hacía Es que se veía Como una El cartílago Una masa Ahí grande Saliendo Del cuerno Eso no es lo primero Pero ahí no se acaba Eso solamente es el Es el comienzo Porque luego Vienen dos cosas El horno Y la prensa Se calienta Se calienta Un horno A muchos grados El horno tiene que estar Muy caliente Entonces Tienes que acercar El cuerno Lo más posible Al calor Pero tratando De no quemarlo Durante aproximadamente De tres a cinco minutos O sea tú tienes De tres a cinco minutos El cuerno ahí Pegadito al horno Sin llegar a Ponerlo demasiado Para que no se queme Pero que tiene que Recibir el calor Luego lo sacas Lo sacas Y Y te lo llevas A la prensa En la prensa Quizá este cuerno No era así Este cuerno estaba Más torcido Pero la prensa Lo que hacía Es que Iba a Moldear La forma Del cuerno Entonces Se coloca En la prensa Para someterlo A presión A fin de enderezarlo Y se repite El procedimiento Todas las veces Que sea necesario O sea Horno Y prensa Diga conmigo Horno Y prensa O sea Para poder Enderezar El cuerno Que Dios sabe Como vino Del carnero Entonces el artesano Lo pone en el horno Y lo tiene ahí Un buen ratito Y luego lo saca Y lo mete en la prensa Luego lo mete en el horno Y lo lleva a la prensa Lo mete en el horno Y lo lleva a la prensa Así Hasta Que queda El cuerno Más o menos recto Hermanos Y esto es lo que el Señor Hace con nosotros también Nadie Que quiera Ser un instrumento En la mano de Dios Se libra del horno Y de la prensa El horno Y la prensa Son parte Del proceso De enderezamiento Porque mira Que veníamos torcidos Por lo menos yo No sé tú Pero yo venía Bien torcido Además de estar Ostruido Era un cuerno Hermanos Que no haya por donde Cogerlo Pero Dios Comenzó a Dios comenzó A poner el horno A muchos grados Y el horno Puede ser un horno De enfermedad Puede ser un horno Que te toca Un marido Carnal Por un tiempo Te toca Una mujer Rencillosa Esa que es como Una gotera Continua El horno Puede ser Una prueba Que pasa En tu vida Una tentación Fuerte Que atraviesas En una etapa En tu vida El horno Puede ser un momento De prueba De aflicción De enfermedad Un momento Crítico En tu hogar Y a través De todo eso Lo que el Señor Quiere El Señor Ahí no te abandona El artesano Está ahí Mirándote Él está procurando Que no te quemes Él está procurando Que no Que no te No te vayas a echar A perder Pero es necesario El horno Para poder Ablandar El hueso Este hueso Tan duro A fin De que luego Pueda Pueda la prensa Pueda la prensa Enderezar Y eso hermanos Es Es lo que Dios Hace con nosotros Lo que Dios Hace con nosotros Y Dios invierte Todo el tiempo Que sea necesario Para poder Enderezarnos A nosotros Fuego Y prensa Fíjate que Jesús Pasó por esos dos lugares Por esas dos dimensiones Por el fuego De la prueba Pasó Jesús Y también por la prensa Porque precisamente Getsemaní Significa Prensa ¿De qué? De aceite Prensa Donde Donde Jesús Fue machacado Donde Jesús Fue Prensado Hasta el punto De sudar Como grandes Cotas de sangre Ahí estaba Jesús Entonces hermanos Jesús no necesitaba Enderezarse Pero él lo hizo Para convertirse Y constituirse Para nosotros Un sumo sacerdote Que nosotros Pudiéramos fijarnos En él Porque si él Hubiera sido Hermanos Un Jesús Intocable Y que el padre Lo hubiera guardado En todas las áreas Y que se acerca Un demonio El padre Lo sopla Y lo saca Y Jesús Y por ahí Por Galilea Que guay ¿Qué es esto? Y la cruz Clávamelo Clávamelo bien Que no me caiga O sea Cuando yo leería La historia de Jesús Yo diría Uf Este no sabe Lo que yo estoy pasando Jesús no sabe La crisis Que yo estoy pasando Si Él es Dios Él estuvo en esta tierra Pero mira Él vino como una estrella Él vino como un ¿Eh? Como alguien Adinerado Que pasa por la tierra Pero que está en otra esfera En otro nivel No Jesús Dice que fue tentado ¿En cuántas cosas? En todo Conforme a nuestra semejanza En todo Conforme a nuestra semejanza Él fue tentado Él fue El horno Estuvo caliente Todos los días De la vida de Jesús ¿Para qué hermanos? Para que ahora tú y yo Miremos a Jesús Y digamos Wow Él pudo Él pudo hacerlo Él pudo hacerlo Por su confianza En el Padre Él pudo hacerlo Por su dependencia En el Padre Y cuando yo estoy pasando Por una prueba Yo Yo recurro a Jesús Y cuando estoy pasando Por una prueba Yo digo Mi maestro Pudo hacerlo Y él Él No estaba En una condición Mejor que la mía Él tenía Todas las probabilidades De haber caído Porque era un hombre Como yo También Era hijo de hombre Así que La tentación Hermanos Es la posibilidad De una acción Si Jesús No hubiera podido Ser tentado El diablo No lo tienta Porque el diablo No pierde el tiempo Pero Jesús Podía caer Y por eso El diablo Lo tentó Porque había Una posibilidad De que Jesús Cayera En pecado Amén hermanos Entonces ahora Nosotros tenemos Que entender Que en nuestros Tiempos de horno Y en nuestros Tiempos de prensa El Señor Está con nosotros Él nos está Vigilando Y dice que Que Él No nos dejará Ser tentados Más allá De lo que nosotros Podamos soportar Y juntamente Con la prueba Nos dará La salida La salida El tiempo necesario El tiempo justo ¿Cuánto va a durar Tu prueba? El tiempo necesario ¿Cuánto va a durar Tu aflicción? El tiempo necesario ¿Cuánto va a durar Tu Hermanos Tu condición? El tiempo En el que estás Ahora como te encuentras ¿Cuánto tiempo Va a durar Tu soltería? El tiempo necesario ¿Pero qué es lo que Quiere hacer el Señor? Enderezar Y hasta que No, no se enderece No se va a acabar El horno Y la prensa Hasta que no entiendas Que Dios Te quiere enderezar No se va a acabar Tu horno Porque el horno Tiene el propósito De hacernos Como Cristo Hacernos como Cristo Y tu aflicción No va a acabar Hasta que no seas Como Cristo Y tu prueba No va a acabar Hasta que no seas Como Él Derecho Y no te dejen Moldear por el Señor Porque Dios Quiere hermanos Hacernos un instrumento Pero eso es Un Solamente Una parte Del proceso Pero hay otras partes Pero esa parte Cuando yo lo leía Y yo Wow Cada vez Entiendo mejor Que yo soy trompeta No hay un versículo En la Biblia Que me diga Tú eres trompeta Pero hay Esto es Tiene cuatro patas Y maúlla Entonces una vez que el cuerno Se le ha dado Se le ha dado ya Se le han quitado Las curvaturas Que tienes Se corta la punta Del cuerno Con una sierra Hay que cuidar De no cortar Demasiado Lo que sea necesario Para hacer una boquilla Y con una broca Con una ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo puedes llamar tú? Con un Un taladro Y una broca ¿Verdad? Pequeña Le haces un agujero Un agujero pequeño Y ahí comienza Y luego con una punta Grande Comienzas a A meterla Ahí Y a sacarla Y a sacar Cosas de dentro Y luego con una broca Más larga Taladra Hasta que encuentre El agujero Este De aquí Por donde Por donde Se cayó En el golpe de martillo Por donde se cayó La parte de la carne De este lugar Toda esta parte Está obstruida Y hay que Desobstruirla No sé si se dice así Pero bueno Ha sonado más o menos bien Hay que quitarle la obstrucción Entonces Se le mete una broca larga Y comienza Y entonces El artesano Ahí en este punto Es muy importante Porque Este punto Tiene que hacerlo Con mucha paciencia Con mucho cuidado Con mucho tacto Hasta que llega un momento Donde la Donde la La broca Ha penetrado Y ha Ha llegado a A A traspasar Esta parte Entonces después Se le mete un cable de acero Que sale por el otro lado Entonces El artesano comienza Con el cable Por aquí Comienza Lo pone en un Punto A sacarle la carne Poco a poco Paso a paso Mira que tiene carne Hermano Este cacharro Y la carne Es un Es un Es un obstáculo Los que viven En la carne Dice la Biblia Que No pueden agradar A Dios Los que viven En la carne No pueden agradar A Dios Entonces Dios Se toma su tiempo Con nosotros Y con el cable De acero Comienza A ponerlo A ponerlo fino A sacarle la carne Del interior Luego lo mete Nuevamente al fuego Para reblandear La punta Para posteriormente Poder hacer La boquilla Sigue Luego El artesano Con una Con un Rodillo De esmerilar Esmerila la parte Externa Del cuerno Para darle Un acabado Fino Quitando las Imperfecciones Del cuerno Bueno pues este Mira Quizá tenía Alguna arista Alguna imperfección Ya te digo Que este cuerno No tiene Mucha Mucha Laboriosidad Externa Por dentro Está muy bien Pero por fuera No se han esmerado Demasiado Si Entonces Imagínate El cuerno Puede tener Algún hueso Salido Puede tener Alguna arista Que puede Puede provocar Mira aquí Algo aquí Que sale Puede provocar Que el sacerdote O la persona Que toca el shofar Cuando la toca Se haga daño Pero Entonces La piedra Paso a paso Se la va dando Aquí se nota Mira se nota Todo el El proceso Este de esmerilar Le han quitado Los Todos estos Estorbos Entonces Otra cosa Número 11 Ya vamos por la Por la onceava Se mezcla agua A punto de hervir Y se le echa ácido 5 mililitros de ácido Por cada litro de agua Se mete el cuerno En esa mezcla Entonces En ese En este paso El ácido caliente Con el agua Empieza a remover Las impurezas Que todavía están pegadas En las paredes Interiores del cuerno Este proceso Dura Aproximadamente De 5 a 10 minutos Según las impurezas Del cuerno O sea Después de todo Lo que ha pasado El cuerno Ahora lo meten En agua hirviendo Y le echan ácido Y el ácido Lo que hace Es que va disolviendo Las cosas Que quedan En las paredes Del cuerno Todas esas impurezas Que se han pegado Y que ya El cable de acero No puede sacar Y que el agua caliente Solo no puede sacar Y necesita Necesita el ácido Hermanos Cada cosa Tiene su Su aplicación Esto sería eterno La aplicación De este mensaje Pero ahí Más o menos Nosotros nos vamos Quedando con la copia Después Con agua y jabón Se limpia El cuerno Dándole con un cepillo Se limpia Con la esmeriladora Se vuelve a dar A dar al cuerno En este paso Desaparecen Las hendiduras Más toscas Mira este cuerno Tiene aquí una hendidura Que no se ha dado bien Con la esmeriladora Y ya saca un montón De efectos Al pobre fabricante Este El cacho del cuerno Que deprimente Que es ese fabricante Entonces Con la esmeriladora Se vuelve A dar al cuerno Entonces Lo que no ha quitado La máquina Con una lima Se va quitando Y con una lija Se quitan Las raspaduras Que dejó La esmeriladora Lo último Se pule El cuerno Con un disco De tela En este paso El disco de tela Va a realizar El brillo natural A realzar El brillo natural Del cuerno Así que fíjate hermanos Para este cuerno Hacerlo sonar Ha tenido que pasar Por el agua caliente Por martillazos Por el horno Y por la prensa Un montón de veces Le han tenido Que hacer agujeros Le han tenido Que pasar Cable de acero Le han pasado Por la máquina No sé cuántas máquinas Diferentes Para quitarle Las asperezas Todo lo que Lo que hay En lo externo Y en lo interno Del cuerno Se le ha mezclado Agua con ácido Se le ha limpiado Con agua con jabón Se ha pasado La esmeriladora Por fuera La lima Y la lija Y luego Se le ha dado Brillo ¿Estás animado Para ser un cuerno? ¿De verdad? ¿Estás animado o no? Ay ¿Saben lo que pasa? ¿Saben lo que pasa? Que el mensaje Que da Es muy poderoso El mensaje Que da este Este cuerno Es muy poderoso Pero para Llegar a dar Ese mensaje Dios necesita Tratar contigo Y conmigo Dios necesita Tratar con nosotros Dios necesita Procesarnos a nosotros Y nosotros Tú sabes que Nosotros somos Necesitamos entender De que Dios Nos está procesando Con un propósito ¿Saben lo que sucede? Que muchas veces No entendemos eso Y nos salimos del trato El otro día hablábamos Acerca de la disciplina Del Señor La disciplina del Señor Dios no se la da A una persona Porque ha hecho Algo malo Nosotros decimos A nuestros hijos Te voy a disciplinar Cuando hacen algo malo Pero Dios no Dios le llama A eso castigo Pero Dios le llama Disciplina A todo lo que Dios Permite en nuestra vida Para procesar Para pulirnos Para tratar Con nosotros Para tratar Con nuestro carácter Como éramos Nosotros antes Amados Éramos Éramos insoportables Éramos Éramos altaneros Éramos viciosos Éramos Éramos Mira si estamos aquí Es porque éramos De lo peor Eso es para empezar ¿Sí? Pero Dios Pero Dios hermanos Comenzó a procesarnos Y uno Cuando entiende Lo que Dios Quiere hacer Se deja Procesar Y no le pone Y no le pone a Dios Obstáculos Y no sale corriendo Yo no me imagino Al cuerno Corriendo ahí Pidiéndole a otros cuernos Ayuda Para salir O se quita Del tornillo De banco O se sale Del agua Con el ácido No, no El cuerno Se deja Porque el cuerno Sabe Que cuando el artesano Acabe con él Va a ser un instrumento Poderoso En las manos Del sacerdote Aleluya Gloria a Dios Y termino con este texto De primera de Timoteo Capítulo 2 Versículo 21 Lo leo de la Biblia De las Américas Así que si alguno De la Reina Valera Perdón Si alguno Se limpia De estas cosas Será instrumento Para honra Santificado Útil Al Señor Y dispuesto Para toda Buena obra Amén Aleluya Entonces hermanos Yo estoy convencido De que Dios Quiere hacer de esta iglesia Una trompeta potente Dios El aliento de Dios Imagínate Cuando Dios sople En este lugar Seamos Trompetas tremendas En el Pentecostés La palabra Espíritu Cuando dice que Vino el Espíritu Santo Y llenó esa casa ¿Sabes lo que significa Esa palabra Espíritu? Viene de una De una raíz Que se traduce Literalmente Como respiración Es viento Es soplo Pero Más específico Es respiración Ahora ¿Qué es lo que hizo Dios Ahí en el aposento alto? Respirar ¿Pero en qué se transformó Esa respiración? Se transformó En un poderoso Avivamiento En Jerusalén Donde los Donde los discípulos Fueron llenos ¿De qué? Del Espíritu Santo Y comenzaron a Hablar Comenzaron a hablar ¿Y qué es lo que hablaban? Por sus bocas Hablaban las maravillas De Dios O sea tú fíjate En lo que se convirtió El aliento A través de ellos Se convirtió En hablar Las maravillas De Dios Pedro dio un mensaje Poderoso De unos pocos minutos Un mensaje Que tú lo oyes Y dices Madre mía Que mensaje Más sencillo Recordándole A esos varones judíos Que habían venido De todos los lugares Recordándole Lo que un profeta Anterior había dicho De que en los posteriores días Él derramaría De su Espíritu Santo Y los ancianos Verían visiones Y los jóvenes Profetizarían Etcétera Etcétera Y entonces Esto es lo que ha pasado Varones hermanos Un mensaje De recordatorio Sin embargo Ese hombre Ese mensaje Tan sencillo Estaba dándolo Con el aliento De Dios El aliento De Dios Estaba pasando A través de él Y se convirtieron Miles de personas En ese mensaje Hermanos Nosotros necesitamos El aliento De Dios Yo oro Y le pido A la iglesia Le pido Al ministerio De intercesión Y le pido Hermanos A que nos unamos En una oración En una oración A Dios En una oración Con lágrimas Con ruego Y digámosle al Señor Señor necesitamos Que tu aliento Sople Sobre este lugar El mundo El mundo No necesita Más religiosos No necesita Más mensajes El mundo Necesita Hombres y mujeres De Dios Trompetas De Dios Que promuevan Y promulguen El mensaje Del evangelio Pero lo hagan Hermanos Cuando el aliento Sale A través A través Del instrumento Aleluya Y oro hermanos Para que Dios Nos abra los ojos Y nos abra los oídos Para que podamos Dejar De dormir Espiritualmente Y para que podamos Dejar Una vida religiosa Una vida acomodada Una vida Ahí Ocupada En otras cosas Y definir Realmente Lo que somos Yo soy Una trompeta De Dios Yo soy Un profeta De Dios Yo soy Alguien Que fue arrancado Del mundo Pero para darle Un uso Más elevado Hasta convertirme En lo que se convirtieron Los apóstoles De Cristo En lo que se convirtieron Los profetas En lo que se convirtieron Los padres De la iglesia Un Juan Wesley Un David Livingstone Un Jonathan Edwards En lo que se convirtieron Muchos hombres Y mujeres De Dios Que lo único hermano Que tú los ves Y si tú lees la biografía De muchos hombres Eran algunos Dice Que de pequeños Eran enfermos Había Había Si tú ves A Katherine Kulman ¿Alguien ha visto A Katherine Kulman En algún vídeo? ¿Cómo es? Hermanos Una mujer Que dice Madre mía Esta mujer La sopla Y la tiras Delgada Famélica Enclenque Enjuta Ahí la ves Con una Con una Ay Pero cuando decía Cuando hablaba Y se subía Al altar Y hablaba Hermanos No era ella Era la trompeta De Dios Y cuando ella Empezaba a hablar Y decía Espíritu Santo Muévete En este lugar Y el aliento De Dios El soplo De Dios Llenaba Todo ese lugar Y la gente Era sanada Y los enfermos Eran sanos Y había demonios Que se retorcían Y que estaban Siendo liberados Por el Señor Y esta mujer No se ponía A hacer espectáculo Ni se ponía A hacer nada Simplemente Ella era Un instrumento Y lo sabía Y lo que tenía Que hacer Nada más Era mantenerse Limpia Delante de Dios Mantenerse útil En las manos De Dios No tenemos Que hacer mucho Nada más Que tenemos Que mantenernos Limpios Santos Puros Delante de Dios Para que entonces Él haga de nosotros Instrumentos útiles Útiles Santificados Dispuestos Para toda buena obra Y esto no te lo estoy diciendo Hermanos Para que sea Un mensaje Que emocione Yo digo hermanos Yo digo Y estoy convencido De esto Si Dios No lo hace así No vamos a poder Hacer Lo que Como iglesia Dios nos ha llamado a hacer Yo no quiero Decir Ahora que nosotros Tenemos que ser Como Katherine Culman O que nosotros Tenemos que ser Como otro Predicador X O la predicadora X No es que tenemos Que parecernos A ellos Sino que tenemos Que permitir Que lo que hay Para esta generación Lo que Dios Ha preparado Para esta generación Se pueda cumplir Y Dios Va a levantar A otros Con una unción Diferente Y Dios va a levantar A otras mujeres Con una gracia Diferente Con un poder Diferente Quizás no Como el Katerin Kulman Pero va a ser Diferente O va a ser Mejor Más poderoso En otros niveles Y Dios va a levantar Un ministerio Musical O un ministerio De teatro O un ministerio Que se yo De niños O lo que quiera Dios levantar A través de nosotros Pero Pero va a ser El aliento De Dios Y nos vamos a dar cuenta Como Dios va A tener un impacto Tremendo ¿Sabe lo que muchas veces Hemos luchado Nosotros Que Tenemos mucho Hacemos mucho trabajo Y logramos Pocos resultados Y eso es lo que Se ha caracterizado En la iglesia de España La iglesia de España Es una iglesia Que ha trabajado mucho Que ha evangelizado mucho En las calles Hombres han pagado Un precio tremendo Patriarcas Aquí en España Como nuestro pastor Fernando Como Manuel Vidal En Madrid Como el pastor Vallejo Ahí en la línea De la Concepción En Cádiz Hombres que han dado Su vida Hombres que han sido Tiroteados Hombres que han Han pagado un precio Pero que Ellos pueden decir Hemos Nos hemos gastado Pero no hemos visto Lo que quizá Nosotros queríamos ver Y el pastor Fernando Siempre estaba Si tú lo recuerdas Oh yo no me conformo Yo quiero una llenura Del Espíritu Santo Yo quiero que la gente Sea llena del Espíritu Santo Él sabía Lo que estaba diciendo Y nosotros tenemos Que recibir eso Para llevarlo A otro nivel Y nosotros Seguir pidiéndole A Dios eso Necesitamos Necesitamos El aliento De Dios Podemos tener Buenos equipos De sonido Podemos tener Buenos locales Podemos tener Buenas Buenas infraestructuras Muchos recursos Pero si no tenemos El aliento De Dios Nos falta Lo más importante Vamos a ser Como cualquier Institución Como cualquier Asociación Oh hermanos Pero si Dios sopla A través de nosotros Lo vamos a convertir En una generación Poderosa Que va a causar Una fractura En el reino De las tinieblas En esta generación Y yo quiero ser Uno de ellos Yo quiero ser Uno de ellos Si Aleluya Estudia Que no me Un reino Un reino Aguanta el tío de aquí Aguanta el tío de aquí Aguanta el tío de aquí Aleluya Hermanos Cada uno de nosotros tiene un sonido diferente Como hay 100 sonidos diferentes del sofá Ahora convirtámonos en un sonido potente Este mensaje sí o no que te penetra hasta adentro Y te dice ¿Sí o no? Ese Significa levántate, despiértate, deja de tonterías Y levántate de los muertos Que Cristo te va a alumbrar Y que hay mucho trabajo por hacer Aleluya Amén Dice el pastor Abre tu boca Dios La va a llenar Aleluya Amén hermanos Pues estamos despedidos Que Dios les bendiga mucho Y con ese sonido ha sido la oración Ese sonido va a decir más Que lo que yo puedo decir orando ahora Así que lo que te pido es que Vayamos y nos sometamos al proceso De Dios para hacer trompetas Que Dios te bendiga Hermano Hasta la próxima semana Dale el aplauso al Señor A los pies del Dios de amor Para darte adoración A los pies del Rey Por la eternidad En espíritu y verdad Te vamos a adorar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!